Bueno, un gusto charlar contigo en esta mañana con este ruido de maquinarias, de trabajo, porque bueno, se están preparando. Sí, hola, ¿qué tal? Sergio, gracias por venir, por pasar por la aldea Santa María. Se están preparando y nos estamos preparando, cortando pasto, acomodando todo el predio de la plaza, porque este domingo, 19 de septiembre, vamos a estar llevando a cabo la Feria de la Aldea, la primera en nuestra historia, así que estamos muy contentos realmente. Bueno, y esto se logra porque, bueno, ¿cómo se da? ¿Cuál fue el disparador? El disparador fue precisamente la plaza, la estamos restaurando, compramos algunos juegos infantiles, se realizaron podas, estamos pintando los juegos que teníamos desde hace muchos años, en fin, la estamos dejando a la plaza de una manera que agrade, que a uno lo invite a quedarse, a tomar un mate, a compartir. Si bien COVID-19 sigue existiendo entre nosotros, sabemos que hay más posibilidades de poder encontrarnos, de poder compartir, así que bueno, es como la gran excusa, entre comillas, como para, bueno, dar vida a esta idea, que en principio surge desde la comuna, pero, ¿viste cómo son las ideas que por ahí van tomando distintas formas? Se conformó un grupo de emprendedores de Aldea Santa María, no quiere decir que estas personas hayan nacido aquí en la aldea, pero sí que viven aquí en Aldea Santa María, y en principio, cuando hicimos la reunión, dijimos, vamos a presentar esta feria única y exclusivamente emprendedores de Aldea Santa María, o sea, vamos a jugar de locales. ¿Por qué? Porque consideramos que no tenemos la experiencia ni de pronto el servicio para ofrecerle al emprendedor, entonces es como que nos jugamos nosotros, nos tiramos a la pileta nosotros y vemos que sale, así que bueno, esa es básicamente la idea, la propuesta de que sean emprendedores de Aldea Santa María, con distintos productos, no necesariamente tienen que ser artesanos, hay emprendedores, la palabra emprendedor, encierra muchos conceptos, y bueno, el domingo 19 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar aquí esperando al público que quiera visitarnos. Bien, lo bueno, digo, de todo esto es que los emprendedores se han apoderado también de esta propuesta de la Junta y ellos han tomado la lanza, no han avanzado en este tema, ¿no? Sí, de hecho, uno siempre dice y uno que forma parte de la comuna lo charlamos en las distintas sesiones, crear fuentes de trabajo es un desafío enorme y para todos los órdenes de la política, ¿no?, gubernamentales. Entonces, estamos convencidos que de pronto dar la posibilidad de crear estos espacios es permitir que el emprendedor al menos tenga un lugar donde mostrar su producto, donde darse a conocer y, por supuesto, donde también, con fines de lucro, pueda recibir un beneficio, ¿no? Así que, de pronto, por eso está bueno aclararlo, que si bien la comuna es quien propone, es un grupo independiente que se conforma, por eso el grupo se llama Emprendedores de Aldea Santa María, donde la idea es que gestione sus propios fondos y tenga autonomía en la toma de decisiones. Por supuesto que siempre, como sucede en todas las ferias de todos los lugares, porque no es nada nuevo, digamos, esto de las ferias es algo que se hace en otras localidades y que tiene muy buen resultado, siempre es el municipio, la comuna, la junta, lo que está, de alguna manera, apoyando, ¿no? Sí, aporta la logística. Aporta la logística. Y, bueno, me preguntaba por ahí hasta qué hora se va a extender, más que nada para los televidentes que en estos momentos dirán, ¡Uy, yo podré ir porque a la mañana no puedo! Bueno, no sabemos hasta qué hora. Me van a dar libertad. No sabemos hasta qué hora. Todo dependerá de cómo se vayan preparando los emprendedores, que están a full preparando cosas ricas. Sí, hay piroc, sí, hay tortas alemanas, los tínex que le dicen. Y, bueno, también va a haber platos dulces, hay muchos platos salados también. De hecho, nos enteramos organizando esto que hay una joven aquí en la aldea Santa María viviendo desde hace un tiempito y que pertenece, vive, o sea, es de El Salvador, es originaria de El Salvador. Entonces, vamos a tener tacos también, paella, sí. Vamos a tener comidas de Centroamérica, lo cual también le va a dar un toque diferente a la propuesta, ¿no? Además, como por ahí algunos sabrán, aquí en la aldea Santa María se produce cerveza artesanal, así que también va a estar el stand. Va a haber lecería, indumentaria, billutería, cactus, plantas. La aldea Santa María también se caracteriza no solo por las comidas ricas, sino también por sus jardines. Los vecinos suelen tener su jardín lindo, con muchas plantas, muchos colores. Sí, es cierto. Bueno, también lo vamos a estar ofreciendo en el stand. Y, por supuesto, como decía, además de la comida, de los alimentos, que seguro que los voy a tentar cuando digo esto. ¿Cuántos emprendedores aproximadamente hoy están reunidos en este grupo? Vos sabés que pensábamos que íbamos a ser 5, 6, 17 personas. ¿Dios? 17 personas. Maravilloso. Sí, nos sorprendimos. ¿Dónde estábamos? No, así que, no, realmente muy contento porque es como que vos decís, tener esta posibilidad de encontrarnos, de conocernos, de pronto potenciar las habilidades, porque esto también tiene que ver con eso. A ver, va a haber gente que va a hacer alfajores. Sí, pero ¿cómo haces tus alfajores y cómo los hago yo? ¿Ah? Entonces... Uno con su librito. ¡Exacto! Entonces, viste, como dicen siempre, el sol sale para todos. Y en lo personal soy convencida de que sí, de que efectivamente es así. Tenemos que trabajar todos juntos para que de alguna manera tengamos esta oportunidad. Y sin la gente que no venga, ya sería complicado. Por eso necesitamos que vengan, que nos visiten, que pasen. Viste que en esta zona, Sergio, existe mucho esta costumbre de dar una vueltita. Sí, la vueltita al perro. La vueltita al perro, exactamente. Entonces, el domingo están todos invitados a que den esa vueltita por Aldea Santa María. La plaza, que es donde estamos, va a disponer de este sector precisamente donde nos encontramos en este momento. Y en frente, detrás tuyo, Sergio, está, frente mío, está la calle Monseñor Alfonso Caúl. Esta es la ubicación para que los vecinos que quieran pasar, igual no se van a perder en la aldea Santa María. Pero, o sí, pero que sepan dónde va a estar. Igual vamos a poner pasacalles. Contarte algo, que no lo he dicho, desde la escuela número 39, con un aseño de Paraná y estudiantes, los alumnos de sexto grado, están preparando un pasacalles. Ah, mirá qué bueno. Así que también involucramos a la escuela en esta propuesta. Sí, estamos. ¿Todos a trabajar? Todos a trabajar y con mucho entusiasmo. Porque hay incertidumbre, cuánto tengo que preparar, cuánto tengo que hacer. Esperemos que cuando pasen por aquí no nos quedemos sin una torta alemana, por ejemplo. Claro, que venga y encuentre algo. Claro, venga temprano, se puede botar una cola. No, y por supuesto con los cuidados necesarios, con el tema del barbijo, el alcohol, eso sí lo solicitamos porque, como decía recién, todavía avistamos en pandemia y, bueno, la idea es que tenemos que seguir cuidándonos. Señora, el domingo entonces, 10 de la mañana, arranca todo hasta que se termine la producción. Hasta que se termine la producción. También vamos a tener escabeche. Mira. Así que, no voy a decir de qué porque quiero que lo vean cuando lo vengan a visitar, pero hay gente que le encanta el escabeche, también lo vamos a tener. Así que, bueno, muchas palabras. En realidad lo que esperamos es que el tiempo acompañe en principio. Seguro que sí. Que según estuve mirando hoy los datos meteorológicos, vamos a tener un lindo día. Un día para la cerveza. Ah, está bien, ahí pasó el chivo. Y bueno, después sí que el público nos acompañe. Y, por supuesto, con entrada libre y gratuita, por supuesto, ¿no? Es venir, pasar, recorrer. Vamos a poner un poco de música. En esta primera edición no vamos a invitar, como decía, emprendedores de otras localidades. Me han llamado mil disculpas por no sumarlos en esta edición. Pero reitero, esto es como una prueba piloto, ¿sí? Si vemos que todo sale bastante bien, que superamos las expectativas o al menos la alcanzamos, seguramente en una segunda edición vamos a estar invitando a emprendedores de la zona, vecinos, que con mucho gusto le vamos a hacer un lugarcito lindo en la plaza. Bueno, Soña, gracias por tu atención y, bueno, felicitaciones por la idea y sigan por mucho más para la aldea Santa María. Gracias, muchas gracias a vos, muchas gracias a los vecinos, a la gente de las localidades vecinas que pasan, que nos dicen qué linda que está la aldea, que se ponen contentos, porque eso emociona y da muchas ganas para seguir adelante. Gracias.